Atención, cargando programación, códigos secretos iniciando, evasión al nuevo orden mundial activado, crisis económica activado, manipulación mediática activado. Control de población activado, sociedades secretas activado, infiltración jesuita activado, profecías activado, control mental activado, engaño de las vacunas activado, datos biométricos activado, activación confirmada, iniciando códigos secretos. Los Estados Unidos se encuentran viviendo momentos peligrosísimos, posiblemente los más peligrosos de su historia. Una organización secreta ha estado trabajando desde adentro para destruir América, su constitución y todo aquello que representa su fundamento como nación. Este enemigo no es un ejército militar, posee los mecanismos y la capacidad para hacer espionaje masivo de forma clandestina en todo el mundo. El disfraz religioso como fachada es virtualmente perfecto para ocultar sus operaciones. Descubra los intrigantes detalles y vea una muestra de cuán lejos ha podido llegar esta organización terrorista en su proceso de destruir América. Bienvenidos a Códigos Secretos. En esta oportunidad vamos a estar analizando las estrategias jesuitas que pusieron en marcha la primer crisis a nivel global. Esto es Terroristas Secretos presentando en esta oportunidad Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. El heredero del trono de Austria-Hungría, el archiduque Francis Ferdinand y su esposa, estaban en Sarabejo el 26 de junio de 1914. A medida que se movían por las calles, llenas de gentes en un carruaje abierto, comenzó un tiroteo y ambos resultaron muertos. La gente de Sarabejo estaba en su mayoría compuesta por serbios y sus preferencias religiosas eran las de cristianos ortodoxos. Desde 1504 la iglesia católica ha estado en guerra contra los cristianos ortodoxos. 50 años antes del asesinato, los croatas, quienes eran fervientes católicos, empezaron a manifestar abiertamente su odio hacia los serbios, rivales netos de Roma y quienes debían ser asesinados. El Papa Pio X en su odio por los cristianos ortodoxos continuamente incitaba al emperador Francis Joseph de Austria-Hungría a eliminar a los serbios. Después de lo que sucedió en Sarabejo el 26 de julio de 1914, el varón Richter, un representante de Bavaria al Vaticano, le escribió a su gobierno. El Papa aprueba el trato terrible que se le está dando a Serbia. Él no tiene muy buena opinión de los ejércitos de Rusia y de Francia en el caso de la guerra con Alemania. El cardenal, secretario de Estado, no veía que Austria pudiese hacer guerra si no decidiese hacerlo en ese momento. Allí en sus colores reales estaba el vicario de Cristo, el gentil apóstol de la paz, el santo pontífice, cuyos autores piadosos parecían haber muerto de tristeza al ver el surgimiento de la guerra. Edmund Paris Debe decirse específicamente que en el año 1914 la iglesia católica romana comenzó una serie de guerras diabólicas. Entonces el tributo de sangre que siempre ha logrado realizar comenzó a convertirse en un torrente real. Vemos entonces que el Papa sabía que si los austrohúngaros destruían a los serbios, los serbios cristianos ortodoxos de Rusia se iban a unir a este conflicto. Entonces Alemania, Francia y otros se unirían y comenzaría así la primera guerra mundial. El Papao estaba gozoso de que Rusia entrara en este conflicto, ya que Rusia tenía gran parte de cristianos ortodoxos. El objetivo del Papao era que todos los ortodoxos cristianos de Rusia y del resto del mundo fueran aniquilados. Los jesuitas del Papa tenían otra razón para estar contentos cuando Rusia entró al conflicto. Era hora de la venganza. Cerca de 100 años antes de que la primera guerra mundial comenzara, Alejandro I, el emperador ruso, sacó a los jesuitas de Roma. El emperador ruso Alejandro se vio precisado a promulgar un decreto real en el año 1816, mediante el cual los jesuitas serían expulsados de San Petersburgo y de Moscú. Siendo poco efectivo ese decreto, promulgó otro en el año 1820, excluyéndolos totalmente de los territorios rusos. Thompson Cinco años después, Alejandro fue envenenado y ahora los sabres rusos estaban bajo el ataque de los jesuitas. Alejandro II rompió todos los lazos diplomáticos con Roma en el año 1877 y hasta propuso una constitución. Alejandro II había progresado muy bien en sus grandes reformas y le había estampado su firma a la constitución que se había adoptado en Rusia. Al día siguiente de hacerlo, le arrojaron una bomba a su carruaje y la misma mató y hirió un número de cosacos que acompañaban el carruaje. El emperador, en señal de profunda tristeza, salió de su carruaje a ver los cuerpos de los hombres muertos, cuando una segunda bomba lo voló en pedazos. Arno Kevelin Finalmente, en el año 1917, el último emperador zarista, junto a su familia, fue asesinado. Nunca más un emperador de la odiada familia de los Romanov gobernó Rusia o protegió la iglesia ortodoxa. El tiempo de la venganza había llegado. La derrota del sistema de los zares trajo como consecuencia inevitable la derrota de la iglesia ortodoxa. Para el Vaticano, quien le había declarado la guerra a la iglesia ortodoxa desde el siglo XI, la caída de su rival milenario era demasiado buena para ser cierta. Abro Manhattan ¿Quién ayudó y financió a los revolucionarios en su apoderamiento de Rusia? ¿Quién apoyó a Lenin, Trotsky y a Stalin cuando crearon la revolución y el derramamiento de sangre en toda Rusia? Los instrumentos de esta nueva alianza entre los soviéticos y el Vaticano eran los jesuitas, descritos como los enemigos hereditarios de la iglesia ortodoxa. Se había informado que había un gran número de representantes de la orden jesuita en Moscú durante la revolución. James Zatko Entre las 1.766.188 víctimas, hasta el comienzo de 1922, números obtenidos de los documentos soviéticos, casi 5.000 eran sacerdotes, monjas, maestros. De la iglesia ortodoxa, alrededor de 100.000 luteranos desaparecieron. Villas completas fueron destruidas. Miles de iglesias de diferentes denominaciones fueron demolidas y el trabajo de destrucción continúa. Arno Keveline Los que auspiciaban económicamente a los jesuitas en las revoluciones se encontraban en América. William Franklin Sands, el director del banco de reserva de New York, había contribuido con un millón de dólares a los bolcheviques. Anthony Sutton Jacob Schiff era el principal jesuita en América y se le había encargado apoderarse del sistema bancario de América y establecer la Reserva Federal. Jacob Schiff llegó a América al final del siglo XVIII bajo las órdenes de los Rothschild de tomar control del sistema bancario americano. Para fines del siglo, en el año 1900, Schiff tenía el control de la fraternidad de banqueros completa en Wall Street. Mayron Fagan Ya que Schiff tenía el control del banco de la Reserva Federal, tenía en sus manos una fuente de dinero inmensa para financiar la Revolución Rusa. En la publicación del periódico, el New York Journal American, el nieto de Schiff, llamado John, fue citado por el periodista Jolani Kerboker, el cual había dicho que su abuelo, Yakov Schiff, dio alrededor de 20 millones de dólares para financiar el triunfo del comunismo en Rusia. Edward Griffin En términos de valor, hoy en día estaríamos hablando de una cifra aproximadamente de mil millones de dólares. Dinero que se le robó al pueblo norteamericano mediante el Banco de la Reserva Federal. Jacob Schiff estaba en control de la fraternidad completa de banqueros y estaba financiando a un gobierno que apoyaba los principios que constituían una antítesis de la Constitución de los Estados Unidos. Schiff pretendía ser un capitalista americano. Vivía en América, pero sus objetivos eran los objetivos del Papa, destruir el gobierno norteamericano. Había otras metas que los jesuitas pretendían lograr con la Primer Guerra Mundial. Todas las grandes naciones, incluyendo a los Estados Unidos, estaban agotados por la guerra, devastados y llorando a sus muertos. La paz era el gran deseo universal. Por tanto, cuando Woodrow Wilson propuso establecer la Liga de las Naciones para asegurar la paz, todas las grandes naciones entraron sin siquiera haberse detenido a leer las letras pequeñas que habían en dicha proposición. Después de la Primer Guerra Mundial se hizo un intento de establecer el primer gobierno a nivel mundial y lo que se logró establecer fue la Liga de las Naciones. Fue el senador Henry Cabot Lodge el que detuvo la participación de los Estados Unidos en la Liga de las Naciones. El plan de los jesuitas de crear un gobierno mundial desde el cual pudiesen controlar al mundo fue detenido solo temporalmente. Esta parte del plan de los jesuitas tuvo que hacerse esperar por 27 años antes de que se repitiese otra vez cuando la Segunda Guerra Mundial culmine con la creación de las Naciones Unidas. Antes de examinar cualquier otra razón por la cual el papado se deleitara en la Primera Guerra Mundial, deberíamos mirar un poco al presidente Woodrow Wilson. Wilson era controlado y dominado por el coronel Edward Mandelhaus. Wilson dijo El señor House es mi segunda personalidad, mi ser independiente, sus pensamientos y los míos son uno solo. Charles Seymour Durante siete largos años, el coronel House era el otro yo del presidente Woodrow Wilson. Fue House quien hizo la selección del gabinete, formuló las primeras políticas de la administración y prácticamente dirigió los asuntos de los Estados Unidos con el extranjero. ¿Teníamos en vez de un presidente? Dos. Un super embajador hablaba con los emperadores y los reyes como iguales suyos. Él era el generalísimo de la administración, George Burek. Burek dice en las páginas 106 a la 108 que mientras Wilson estaba corriendo como candidato a la reelección en el año 1916 bajo la plataforma de haberlos mantenido al margen de la guerra. House estaba negociando un acuerdo entre Inglaterra y Francia, en nombre de Wilson, mediante el cual América entraría en guerra justo después de las elecciones. House estaba íntimamente relacionado con los centros de poder económicos de Europa. House había dejado de relacionarse con Morgan y las familias banqueras de Europa. Edward Griffin Edward Mandel House controlaba completamente al presidente Wilson. House era un jesuita que cumplía al pie de la letra los deseos de la orden. Él utilizó a Wilson como una marioneta para crear la Liga de las Naciones para los jesuitas. Wilson era solo una herramienta de los jesuitas para lograr sus propósitos. Otra razón para que surgiera la primera guerra mundial era para vengarse de Alemania por su gran oposición al papado y a los jesuitas entre los años 1860 y 1870. Alemania era el lugar de nacimiento de los tan odiados luteranos. Dos veces durante esta época, el cónsul Otto von Bismarck dirigió a Alemania, conocida como Prusia, a obtener victorias militares sobre los países controlados por los jesuitas, Austria en 1866 y Francia en 1870. Bismarck prohibió además la orden de los jesuitas mediante una ley llamada Kulturkampf en 1862. Estos crímenes contra Roma y contra los jesuitas debían ser vengados. Miles de alemanes fueron asesinados en el baño de sangre de lo que fue la primera guerra mundial. Alemania fue el país más afectado al final de la guerra. Las naciones victoriosas de Europa usaron el Tratado de Versalles para hacer que Alemania financiara la guerra. El tratado impuso una carga tan injusta de reparaciones de guerra sobre Alemania que cuando el líder francés, Clemenceau, fue entrevistado por la prensa en torno al resultado del Tratado de las Naciones, él dijo, hemos garantizado que habrá otra guerra dentro de 20 años. Los alemanes estuvieron de acuerdo con los términos porque estaban débiles y derrotados. Pero ellos reconstruyeron su país e hicieron pagarles a sus enemigos los costos ocurridos de la Primera Guerra Mundial. Y esa deuda fue pagada en la Segunda Guerra Mundial. Después que terminó la Primera Guerra Mundial, los jesuitas no obtuvieron lo que querían. Woodrow Wilson y Edward Mandelhaus se las arreglaron para obtener la Liga de las Naciones para ellos, pero fallaron miserablemente porque los Estados Unidos no se unieron. Por tanto, se requería otra guerra. Una guerra tan devastadora que la gente expidiera a gritos la creación de las Naciones Unidas. Esta era una de las metas de la Primera Guerra Mundial. Examinaremos estas y otras razones para que surgiera la Segunda Guerra Mundial en nuestro próximo episodio. No te lo pierdas. No te lo pierdas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!